El estadio tiene muchos spots como estos de acá atrás. Este lugar presume hacer todo con ingredientes orgánicos. Hay gente que está en lanchas en la bahía esperando que haya un home run. Amigos amantes de la comida y el deporte, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy desde la ciudad de San Francisco, desde Oracle Park, he leído y he visto varios artículos sobre este estadio y promete ser un lugar con muy buena comida y muy buen ambiente. Así que vamos para adentro y vamos a ver qué tal la pasamos esta noche. Bueno amigos, como lo vieron acabamos de entrar a la tienda. La tienda está bastante bien surtida. Esta es pequeña, pero estoy seguro que no es la tienda principal. Vamos a dar la vuelta. Sé que hay una parte que está abierta y es donde más comida hay. Ya vamos para allá, pero desde ahorita les puedo decir que el estadio está muy bonito. Pues listo amigos, sanduichito de pollo. La verdad se ve muy bien y este lugar presume hacer todo con ingredientes orgánicos. Vamos a probar pollito ensalada de col y el aderezo que ellos venden. Así que bueno, aprovechito. Debo decirles que espero bastante de ella. Está buena, el pollo está bueno, el empanizado está muy rico. Sí lo recomiendo bastante, entonces vamos a darle amigos. También pedimos esta clásica limonada californiana. Este sándwich más la limonada tuvieron un costo de 24 dólares. Vamos a ver qué más nos encontramos. Yo traigo ganas de probar algo de cangrejo, así que vamos a seguir dando la vuelta. Amigos, hemos encontrado el lugar de los sándwiches de cangrejo Crazy Crabs. Esto es de lo más famoso, entonces tengo altas expectativas de este sándwich. Pues bueno amigos, vamos a darle con el Crazy Crabs Sandwich. Este tiene el cangrejo como en una ensalada. Y te lo dan con este limoncito amarillo que supongo yo que hay que ponerle un poco. Provechito amigos. Muy bueno. El pan es como de hierbas. Creo que es una buena porción. El precio fue de 20 dólares, pues está costoso sí. Pero también tenemos que poner en perspectiva de qué es cangrejo lo que estamos comiendo. Bueno amigos, por último le vamos a dar con estos fish tacos. Que no sé si están empanizados. Más bien creo que están como asados y traen como algún tipo de sazonador. Esta salsa que es como una mayonesa, como con sriracha o algo así. Ponen limón verde, que eso es bueno porque regularmente ellos usan el amarillo. Y la tortilla es de maíz. Detalle importante y es raro aquí, le ponen original y copia. Trae doble tortilla el taco. Tuvieron un costo de 15 dólares. Provechito amigos, fish tacos Oracle Park. De los tres honestamente es lo menos bueno. No es que estén malos, pero les falta muchísimo sabor. Y ni siquiera lo estoy diciendo comparándolo con un taco mexicano. O sea, bueno, la verdad es que están más o menos estos. Hoy si bien no compramos los boletos más caros. Si compramos unos boletos que fueron como de precio medio, 20 dólares. Para que tuviera una bonita vista a la bahía. El estadio tiene muchos spots como estos de acá atrás. En donde está el cable car. Todas estas decoraciones que la verdad hablan de un muy buen estadio. Justo allá atrás se alcanza a ver la botella de Coca-Cola. Que es una zona de juegos para niños. Esa botella de Coca-Cola pasa bastante en las transmisiones de los partidos de los Giants. Hay gente que está en lanchas en la bahía. Esperando que haya home run. Esto es lo que les comentaba. Estos lugares tienen una muy bonita vista. Ya que acá atrás está toda la bahía de San Francisco. Es un gran estadio. Yo me la estoy pasando genial. Ya lo vieron. El estadio se volvió loco. Estuvo increíble el juego. Mi última recomendación que les quiero dar es vénganse con una buena sudadera. Porque en la tarde pareciera que hace calor. Pero créanme que en la noche lo van a estar sufriendo. Fuera de eso amigos. Fue un gran juego. Es un gran estadio. Se los recomiendo bastante. La comida estuvo muy buena. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Y con la gente aquí gritándome. Nos vemos en el próximo video amigos. Adiós.